Pues amigos, estamos aquí con la familia Joya Apresa, con Don Máximo y Doña Adelina, ¿verdad? Doña Adelina, pues estamos aquí en su casita, y un matrimonio ejemplar, 50 años, aquí están 50 años de testimonio. Le salió bueno, Doña Adelina, ¿verdad? Ya ve que los hombres somos medio chambones, pero... Ya domó al caballo viejo. Sí, ya domó al potro. Pues Don Máximo, pues me dio mucho gusto venir y convivir. Oiga, qué bonito. Los burros, los gallos tempranos, los perros, son estos sonidos que allá en el norte no se oyen. Allá es otra vida, pero hoy le queremos mandar saludos a sus cinco hijos que están allá, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo solamente a Susy porque fue alumna de la maestra Susana. Sí, sí. Y a sus demás hijos, pues están allá. Ojalá y que Dios los bendiga, que les dé mucho trabajo. Sí, claro. Y, ¿qué les dice a sus hijos desde aquí de San Miguel, Don Máximo? Díganles algo bonito, unas palabras así que les lleguen. A ver, ¿qué les diría? Pues, que siempre los he querido. Eso. A pesar de que, pues ahora sí que yo fui rudo con ellos cuando estaban pequeños. ¿Por qué? Lo decía yo, para que se enseñaran a ser responsables en ellos mismos. Claro. Enseñar a trabajar. Claro. Como una persona de campo que somos. Porque nosotros, pues en realidad somos rancheros, somos de aquí del campo, campesinos, agricultores, más que nada. Claro. Así es. Que nos ha gustado siempre sembrar. Así es. Y que los esperamos. No algún día. Porque, pues ahora sí que algún día, porque en primer lugar, pues los hombres, Daniel y Benjamín, tienen sus tierras. Abraham también tiene sus terrenos, pues que lo esperamos y a las mujeres también las esperamos. Claro. Porque tienen sus casas aquí y que vengan a arreglar sus casas porque las casas están cayendo. Pues sí. Pues sí. Necesitan estar habitadas. Claro. Pues Abraham, Benjamín, cuando gusten, vénganse aquí a su casa. Así que, miren, lo que me encanta de esta pareja es que todavía don este, don Máximo, abraza a su esposa, ¿no? ¡La está abrazando! ¡La está abrazando! ¡Y mira, está un beso! ¡Eso! Y fíjese que es difícil, doña Adelina. Sí. Ya vi, ¿eh? Muchas mujeres han de decir, híjole, qué suerte, doña Adelina, doña Adelina. Dígale algo a sus hijos. Híjole. Es que a veces uno no está preparado, ¿verdad? Sí. Pero voy a decir lo que yo siento. ¡Claro! Este, soy muy feliz porque tengo unos hijos maravillosos. Este, siempre lo he dicho a cualquier persona porque digo a mis hijos, los amo, los quiero en toda el alma. Y me da tristeza no verlos. No vi crecer a mis nietos que ya nacieron allá. Este, algunas me hablan a veces, otras ya no me hablan. Sí. Las niñas que se fueron de aquí ya, ya como que se están olvidando de uno. Claro. Pero yo no las olvido. Claro. Y ni a mis hijos, ni a ellas. Y todos mis nietos los amo, los quiero. Aunque no estoy con ellos, pero a todos los quiero. Claro. Y hay que decírselos porque a la gente hay que decirle te quiero. Y también espero que sus hijos sabrán, Benjamín, Susi y los otros, Daniel y Georgina, también háblenle seguido, dice doña Adelina. Susi me habla todos los días. Qué bueno, pues ahora, ahora que estamos en la, en la era de la tecnología donde no nos cuesta más que, pues tenemos plan. Sí. O sea, si hablas una vez, si hablas veinte veces al día, es lo mismo. Sí. Háblenles a esta bella pareja, a doña Adelina y a don Máximo y díganles cuánto los quieren porque, ¿sabe, doña Adelina, don Máximo? Nadie es eterno en la vida, ¿verdad? Exactamente. Y nos vamos a ir algún día y que les digamos a nuestros padres. Miren, aquí están esta parejita que se quiere tanto, que fabricó nomás siete. Siete nomás siete. Siete. Ya que yo no les di hermanos de sangre. Sí. No les di otros. No tienes. Otro día. No tienes hermano. Hermanos de sangre. Sí. Pero tengo sí aquí a su tío Celio. Claro. Aunque sea ya de viejo, ya se vino con nosotros. La verdad amo a todos mis nietos, bisnietos, ya tengo seis bisnietos. Sí. Los amo, los quiero. Conozco a tres de ellos porque los fuimos a visitar a Jalpa. A mi nieta esta, Cristina, a su esposo, los estimo mucho, los quiero mucho. Y a sus hijos de ellos. Sí, claro. Y a mis bisnietos que no conozco, que nada más a veces me han hablado. Sí. Y Benjamincito, este Danielito, la Chocho, ya ni me acuerdo de todos los nombres de mis nietos. Bueno, exactamente. Pero bueno. Daniel. Para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Muchos saludos, muchos besos. Sí. Y que se encuentren bien y que sean felices. Eso, eso. También a mis nueras les digo que se quieran mucho con sus esposos. Claro. ¿Eh? Hijos, traten bien a sus esposos. Arreglar, 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 arreglar sus casas. A don Máximo le interesan las casas, están cayendo, véngalas a limpiar. Bueno, pues si es que pueden, si no hay que manden un peón para que deshierven. ¿Verdad? Para que hagan el trabajo. Señores, pues estamos contentos. Hoy vine a San Miguel precisamente, especialmente a visitar a la familia Joya Apresa. Sí, nos agarró Infraganti. No, le encanta, ¿verdad? Ya nos echamos un cafecito, unos taquitos de rajas con crema y un mezcalito. Y lo importante es convivir. A mí me llena de emoción esto porque puedo estar con mi gente, tocarlos, palparlos y decir, estamos vivos, tenemos vida, salud, alegría, paz en nuestro corazón. Y eso es lo que interesa. Y les mandamos también nuestras vibras. Ajá, le mando muchos saludos a mis yernos, también, como que ya los ando olvidando, Beto. Beto. Viernos. Beto, 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 mi yerno. Viernos y nueras. Te estimo mucho, te quiero mucho, Beto. Este, a Juan, también, Juanito, muchos saludos, es el esposo de mi hija Georgina. Sí. Ajá, muchos saludos y también te estimo mucho, Juanito. Claro, pues un saludo y un abrazo hasta el estado de Washington. A mi nieta Carmelita, a mi nieta Cristina, a Rubencito, este, Angelito. Oye, ya creció rápido el rancho, ¿eh? Sí. Creció. Y de los de mi, de mi Susi, pues es este, Máximo, mi macetita, este, Paulina, los amo hijos, los amo. De mi hijo Daniel son la Chocho, Tania, Citlali y Adelina. Claro. Los amo hijos, los amo nietos. Qué bonitas palabras. Con toda mi alma les mando muchos saludos. Qué bonitas palabras, los quiero, los amo. Sí, los amo, sí, los amo. Los adoro, wow. Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Y recuerden amigos que, este, así como estuvimos con esta familia, pues podemos visitar a sus familias también. Sé que ustedes todos los días hacen videollamadas y llaman y qué bueno. Pero hoy estamos haciendo un video, venimos hasta su casa, venimos a convivir, a compartir un ratito. Dice Doña Adelina, los agarré por sorpresa. Dice Don Máximo, pues no, no me habías dicho. Pues así hay que caer, hay que caer. Sí, también, también, se me están olvidando los, los, los niños de, de, de Enjamín. Ajá. Sí que es, este, así Danielito, un pequeño Daniel, este, Benjamíncito y, ¿cómo se llama la otra niña? Y se me olvidó. Ya no me acuerdo. Sí, los hombres somos retechambones para acordarnos. Sí, Dios, a mí eso me diluce un hombre de la, de la niña. Bueno. Pero sí, me acuerdo, me acuerdo, los quiero. Yo, todos mis nietos, mis nietos. Sí, Don Máximo no se quiebre la cabeza, para todos. Para todos. Para todos. Y a todos mis hijos, mis hijas. Pues ojalá y sean felices allá. Mueras y yernos. Claro. Y que vengan a visitarnos algún día. Si Dios lo permite. Pues si no pueden visitarnos, a ver si pueden arreglarnos para irlos a ver. Eso, exactamente, hay que arreglar estos señores para que vayan, ya que ustedes no ven, no pueden venir. Sí, porque yo quisiera abrazar a mis nietos, a mis nietas. Ah, pues, ¿cuántos años sin verlos a sus hijos? Uh, 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 ya me lo dijeron todo con eso. Uh, 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 muchos años, ¿no? Sí, claro. Y los hijos se les quiere y, pues, son sus hijos y una madre, una madre siempre y un padre va a querer a sus hijos. Y nunca los olvidamos, nunca, nunca. Pues ya nos vamos, me da gusto saludarle y saber y convivir con ustedes este día. Gracias, Máximo. No la esperábamos, pero, pues, le agradecemos mucho. Claro. Para que nuestros hijos, pues, vean que todavía estamos vivos. Claro, y como decimos en el rancho, nice to meet you, amigos. Y este, estuve contento aquí con sus papás. Y nosotros nos despedimos, ya nos vamos, porque tenemos que regresarnos a Huichuco. Pero fue un placer. Y síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como en Facebook. Síganos, Señor del Perdón Huichuco. Y suscríbanse a mi canal de YouTube, también como Señor del Perdón Huichuco. Y aquí con esta bella gente, porque es mi gente. La gente, como decía Gerardo Reyes, la gente que por nada dejo. La gente de San Miguel. Gracias, Máximo. Gracias también. Gracias también a usted, profe. Por venir a vernos aquí. A vernos a visitar y a convivir un rato con nosotros. Y amenazo con regresar pronto. Ay, gracias. Aquí esperamos, con gusto. ¿Por qué? Ya sabe, ahí tienes un mezcalito para que lo prueben. Ya sabe, para todo mal, mezcalito mal. Y como remedio, litro y medio. ¡Órale!